Esto es Desde Raleigh a Roma, su fuente de información acerca de lo que pasa en nuestra diócesis y a lo largo del mundo. Soy William Cardona. Estas son las noticias breves del 28 de julio, una edición especial acerca de la dedicación de la Catedral Holy Name of Jesus. Catedral Holy Name of Jesus Todo comenzó a las 2 de la tarde, el miércoles 26 de julio, cuando fieles entonaron el himno Yo alabaré tu nombre para siempre. La esperada misa de dedicación incluyó la entrega de la llave. Asesores de la construcción, incluyendo el arquitecto Gene O'Brien, presentó la llave de la Catedral al Obispo Michael Burbidge, nuestro anterior pastor, que supervisó la mayoría del proyecto. Luego, el Obispo Burbidge entregó la llave a nuestro nuevo pastor, el Obispo Luis Rafael Saram. La celebración continuó con la bendición del agua y la aspersión sobre los fieles como un recordatorio de su bautismo, al tiempo que se purificaban las paredes y el altar de la nueva catedral. Más de 2,000 fieles se reunieron en este evento histórico y escucharon al Obispo Burbidge su homilía. Sabemos que no podríamos construir esta catedral sin la gracia de Dios. Con la ayuda de nuestra Santísima Madre y con los sacrificios, generosidad y oraciones de tanta gente a lo largo de esta diócesis vibrante llena de fe. Y permanecimos fieles a nuestras promesas que construiríamos solo a través de las donaciones del pueblo de Dios y nada más. Y nunca permitir que nuestro proyecto, en cualquier forma o manera, desviarnos del mandato del Evangelio, del trabajo por la cual esta diócesis es conocida, por el cuidado compasivo para los pobres y los enfermos y todos aquellos necesitados. El rito de dedicación comenzó con la letanía de los santos, donde los fieles reunidos se arrodillaron y pidieron a los santos fortaleza en sus oraciones a Dios. El rito también incluyó el depósito de las reliquias de los santos. En total, 21 reliquias fueron colocadas en el altar principal y en el altar de la capilla. Las reliquias fueron presentadas por los monseñores Michael Chugru, Jerry Lewis y Jerry Sherba y los padres Daniel Oswald y Justin Kerber. Cada padre sirvió como párroco de nuestra anterior catedral, Sacred Heart. Después de que las reliquias fueron colocadas, el obispo rezó la oración de dedicación. Luego, los dos altares y las paredes de la iglesia fueron consagradas. El obispo derramó el santo crisma en medio del altar, las cuatro esquinas y sobre todo el altar. El obispo Ned Schlesinger consagró el altar de la capilla, mientras el obispo Burbidge consagró el altar principal. Los dos padres auxiliares, Monseñor David Brockman y el padre Kerber, asistieron al obispo consagrando las paredes. Esto continuó con el incienso y la iluminación del altar y de la iglesia. La misa fue una experiencia significativa para muchos, especialmente para los que sirvieron como el portador de regalos y ayudante para decorar el altar. Recuerdo que cuando entré ayer para el ensayo, se sintió como un pedacito de cielo y luego hoy entras a la catedral con tanta gente presente, te sientes agobiado. Como seminarista y diácono transitorio el siguiente año, es emocionante cuando empiezas a pensar que vas a caminar por ese pasillo y postrarte en ese piso de mármol. Es un sentimiento increíble. No hay suficientes palabras para describirlo. Y lo que más me llamó la atención fue cuando el obispo consagró el altar, como lo ungió con el crisma y también de las columnas y prender las velas en representación de los doce apóstoles. Eso fue lo que más me llamó la atención. Para muchos, este fue un día de mucha alegría y de agradecimiento. La misa de dedicación fue transmitida en vivo por noticieros locales y el canal de YouTube de la diócesis. Vea toda la celebración eucarística visitando diocesorally.org, donde encontrará fotos e información adicional. Esté pendiente en leer la siguiente publicación de la revista NC Catholic, donde tendremos más información de la dedicación de la nueva cátedra. Y esto es todo para esta edición de Rally a Roma. No se olvide poner un me gusta en Facebook y seguirnos en Twitter e Instagram. Vea los videos y las entrevistas a cualquier hora en nuestra página web diocesorally.org.